El nivel de empleo actual equivale a un atraso de unos 8 a 10 años, dijo el economista Gerson Salgado, acción que hace que el empleo informal aumente a pesar de la exposición que existe ante el COVID-19. Es decir, que el sector formal registra niveles de empleo comparados al año 2012 y cuidado que con las últimas destrucciones de empleo debido principalmente a la actual crisis sanitaria que estamos viviendo ya andaríamos en una década perdida de empleo en el sector formal. Que de alguna u otra manera repercutirá en un alza en el empleo informal, ¿verdad? Aún cuando la gente no quisiera exponerse, pero debido a que pertenecemos a una economía pequeña, informal y muy débil, de alguna u otra manera la gente buscará cómo tratar de llevar los alimentos a su hogar, razón que los obligará o impulsará de otra manera a emprender en el sector informal arriesgando aún así su vida, ¿verdad? El economista asegura que el aumento del empleo informal incrementa el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Sí, en el corto y mediano plazo el déficit del Seguro Social, eso indudablemente va, su déficit va a aumentar lo que de alguna u otra manera, la única manera con la cual se pudiera contrarrestar eso es tratar de crear políticas laborales más flexibles que protejan al trabajador actual y a las empresas actual que todavía están sobreviviendo para que de esa manera evita que se sigan destruyendo más empleos y de cara al futuro, una vez que ya se solucione la crisis sanitaria y por qué no, cuando exista la voluntad política y solucionar la crisis sociopolítica que todavía el día de hoy estamos viviendo, que ha pasado a un segundo plano probablemente, se pudiera decir, debido al primer plano que ahora utiliza el tema de salud, crear políticas que atraigan nuevamente con más dinamismo empresas, principalmente al sector formal, para que puedan contratar esa mano de obra que ahorita está desempleada y futura que va a salir de las universidades. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!